Polo Polo respondió a investigación de la Corte Suprema. Se ratificó en señalamientos a Gustavo Bolívar y lo llamó racista. Aseguró que su equipo de abogados está listo para la defensa y además respondió con una denuncia en contra del ex senador. Miguel Polo Polo no tardó en pronunciarse ante la investigación en su contra que anunció la Sala Especial de la Instrucción de la Corte Suprema de Justicia este martes 13 de febrero de 2024, como consecuencia de una denuncia que hizo el ex senador Gustavo Bolívar. A través de sus redes sociales, el congresista se refirió al anuncio de la Corte y contrario a lo que solicitaba el demandante, Polo Polo ratificó sus acusaciones e incluso aseguró que también denunció al escritor. No me retracté y por eso me abren esta investigación en la Corte. Ya nuestro grupo de abogados está listo para dar la defensa, escribió Miguel Polo Polo en su cuenta de X, y además anunció que su grupo de abogados está preparado para defenderlo ante la investigación por la denuncia que hizo Gustavo Bolívar. De acuerdo con la información revelada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte, la investigación que se abrió contra el representante de la Cámara tiene como objetivo estudiar la denuncia que hizo el ex senador Bolívar por un tuit en el que el congresista Polo Polo lo relaciona, supuestamente, con dos suicidios de ex trabajadores del senador, el financiamiento en la primera línea, entre otros hechos. Según lo establecido por el tribunal, las aseveraciones que hizo en su momento Polo Polo a través de las redes sociales podría vulnerar presuntamente los derechos a la honra y el buen nombre de Gustavo Bolívar, al contener supuestamente un señalamiento incurioso y a partir de hechos que serían falsos. Polo Polo ratificó las acusaciones contra Bolívar pese a la investigación en su contra. Contrario a lo que el ex senador solicitó que era una redactación, con el anuncio de la investigación en su contra, Miguel Polo Polo nuevamente atacó a Bolívar a través de un contundente mensaje que publicó en sus redes sociales. En la publicación que hizo en su perfil de X, el representante en la cámara aseguró que Bolívar financió a la llamada primera línea. A su vez, acusó a las personas que pertenecían a ese grupo de asesinar y torturar a policías. El señor Bolívar me pidió que me retractara por decir que él cargaba en su espalda los suicidios de Diego Díaz y Felipe Paso, y que habría financiado la primera línea. Primera línea que fue un grupo delincuencial que incendió el país. Asesinó, torturó y violó miembros de la policía. Algunos le sacó los ojos y a otros los quemó. Quebró muchos negocios y años, decenas de horas públicas, escribió, y añadió que no se retractó y dio a entender que tampoco lo hará. En la misma publicación, Polo Polo aseguró que también puso una denuncia en contra del excandidato a la alcaldía de Bogotá por supuestos actos de racismo en su contra. De acuerdo con lo que escribió el congresista en la red social, ya puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación un par de publicaciones en las que Bolívar presuntamente lo ataca. Sin embargo, de una vez dejó claro que su propósito no es conciliar con el exsenador. Lo que busca a Miguel Polo Polo es que Bolívar sea condenado como Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, la mujer que llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez. Por otro lado, yo denuncio a la Fiscalía a Bolívar por la publicación de estos dos trinos racistas en mi contra. Estamos a la espera de que la Fiscalía nos cite para ampliación de la denuncia y luego a conciliación. Conciliación que no aceptaré. Espero que Bolívar responda así como colocaron a responder a la señora que le dijo simio a Francia Márquez. Ya esperamos que la Fiscalía actúe rápido, dice su publicación.